Ay, me parece mentira que estemos otra vez aquí. ¿Hace cuánto tiempo fue que la última vez que vinimos? Bueno, Lupita estaba chiquita. La vez que la trajimos, habíamos tremendo de lucha. Pero la trajimos. Es que no podíamos venir sin traerla. Es que veníamos aquí desde que éramos novios. Aquí me declaré. Aquí fue donde me diste la primera oferta. Porque estabas borracho. ¿Por qué tenía que estar? Tenía que tomar fuerza de donde no tenía. Para decirte todo lo que tenía por dentro. Para decirte todo lo que sentía por ti. Y tú tan orgullosa. Tan bonita. Tan bella. Tan distante. La verdad es que no sé cómo... Cómo fue que te conquisté. Es que no creí nunca que podía hacerlo. Pero lo hiciste. No. Fíjate que no. Aquí me tienes de nuevo. Con las manos sudorosa. Tembloroso. Nervioso. Con miedo. Sin saber qué decirte. Sin saber qué hacer. Cómo convencerte. Cómo pedirte que me perdones. Bueno, Luis Fernando, no vinimos aquí para hablar de eso, ¿vale? ¿Ah, no? ¿Y entonces a qué vinimos? Fernando, vale. Te extraño, Antonieta. Te extraño a cada rato. Fíjate, yo cierro los ojos y cuando voy por la calle me parece recordarte en el rostro de cada mujer que veo. Fernando, ya basta. El otro día me pasó por al lado una mujer que olía a ti. ¿Sí? Usaba tu perfume. Y yo me fui detrás de ella como un idiota. Por dos cuadras. Por dos cuadras detrás de ella con... Con solo la idea de poder olerla otra vez. De sentir tu olor. Mira, será mejor irme, Fernando. No, 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 no. Mira, está bien. Yo te prometo que si lo que tú quieres es que yo no hable más, no hablo más. Mudo me tienes. Mira. Mira.